¿Seguro que no quieres que te acompañe? Mamá, no, déjalo. ¡Que tengas un buen día, guapito mío! The 20th Century Fox llega Diario de Greg. No hagas amistad con bichos raros. ¿Crees ver mi peca secreta? ¡Hasta tiene pelillos! No aceptes consejos de tu hermano. Estarás muerto o escolarizado en casa a final de año. Y pase lo que pase, no toques el queso. ¡Quieto! ¡Dios santo, tío! Casi caes bajo la maldición del queso. ¡Nadie se toque el queso! Solo os diré para que conste que creo que la secundaria puede ser la cosa más imbécil que se haya inventado. Gracias a Dios, también hay chavales normales. Si no, esto sería una caseta de monstruos de feria. Mi nombre auténtico es Tom Bligop. Y el tuyo... Este año... ¡Qué buen disfraz! Muchas gracias, mi mamá me da... El mejor modo de sobrevivir... ¡Atácame! ¡Es una chica! ¿Por dónde la acabo? ¡Ah! Es ser tú mismo. ¡Carónimo! Tienen que estar de cachondeo. Diario de Greg ¡Faik! Don't date make work! ¡ père ¡IRED! ¡ā! ¡ Tongue! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya! 寶ęp! ¡Sí!